Seguimos con Amnesia, nos tenemos que apurar falta pocos días para avisar Machine for Pigs Ahmmm, como dije en otro video, va a salir el 10 de septiembre La cuestión es que ir más rápido no nos quita el susto de los bichos Al contrario, hacemos todo tan apresurado que no... Nos da en la cara el bicho y bien, gracias No, me estás jodiendo, rata muerta Ah, ¿por qué se asustó? ¡No! La bella cosa muerta ¡Se mataron a la hada! ¡Mentira, no está ahí! ¡Ahí está la sombra, mirá! ¡Qué lindo! La vez que me lo mataron ¡Estoy más feo, pobre dios! No, hay un brazo acá ¡Con esto te pegue! ¿Qué? Se asusta de todo este ¿Y cómo pasa ahora? No ¡Oh, no! ¿Se fue? ¡No, no, no! ¡Muy bien! La esquina, la esquina, la esquina Hay barro en la esquina No, está ese moco ahí ¿Me habrá visto? ¡Hola, Biotipo LV! ¡Uuuh! No, quiero mirar, pero... ¡Puta madre! ¡Me di con el barro, carajo! No es un barro, es como el moco, así, de Alexander No sé qué carajo es ¡Ah! ¡Hola! ¡Eso habrá sido lo que mató al bicho este! ¡Oh, pobre! ¡Lo cortó la mitad! O sea, si puede contra eso, que eso puede contra nosotros Que no hará, a ver si nos toquen ¡Yiii! ¡Ah, me quiero ir, tengo el bicho ese enfrente! Pero, pero, vos tenés que respetar a Betsy ¿Para cuándo me hago un ruidazo con Camila? ¡No, eso vos te la reja! Pero vos tenés una falta de respeto hacia Betsy Esa cosa fea Tiene la cara más deforme que la otra ¡No! Te va a ser ruido de vaca Y está ahí cerca Te va a dar todo el amor del mundo Se no está troleando el sonido, ¿eh? Sí, es como que el sonido está medio laggy También se lo aguantan Están en una situación tensa No pueden pedir ¿Está bailando? ¿O se buggeó? ¿Está bailando? No puede ser, loco Uno se quiere asustar ¿Qué? ¿Lo vas a llamar con el ruido? ¿Para qué? Sí Hay muchos juegos que hacen eso Creo que acá funciona No 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 Corre ¡Aaah! Abrí, 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 abrí Cerrá, cerrá con chistumada ¡Aaah! Es más rápido, ¿eh? ¡Aaah! Dale, 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 dale No rompió ahí No terminó de romper Dijo ¡Aah! Ya se lo chupó el diablo ¿Qué carajo? No me voy a caer acá Falta nomás Ok, ese bosta todo Este My god Ok Eso fue un avance Ok, bueno Hay agüita que cae Arra, maldición Ahí está No me quiero caer Porque bueno No me va a ir bien ¿Qué pasará? Tienes que continuar Uy, se cayó el vacío Ok, creo que por acá no Está todo hecho bolsa Este castillo Ansari y Alexander Pero Qué carajo Un poco profundo el lugar Vamos a iluminar mejor Siempre es tan bello Yo estoy bastante Espero que me sirvan de algo Ahí está Bonito el lugar Un poco hecho bolsa Ok Como digo Siempre en los juegos de terror Hay barriles Parece que es como La posta Si no tenés barriles No es un juego de terror Carajo No lo agarra Ok Bueno, que he perdido de tiempo Esto No hay nada ¿Se fuma algo este? Agrippa Oh, el Mr. Agrippa Bloqueado No puedo sentir nada No puedo sentir nada ¿Alexander? Sí A pronto No puedo mover ¿Vale? ¿Vale? Tu vida está segura No lo hago Pero ¿Vale? 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 Están drogando ahí Entre los dos Ah, espera Hay algo ahí ¿Eh? ¿Eh? No lo he visto ¿Qué carajo es eso? Ok ¿Sabes qué? Ok, no me comes, ¿no? ¿Vos? No, gracias No, que me vas a matar Si tiro de eso ¿Por qué? Voy a tirar Pobre Déjala de sufrir Me va a matar ¿Por qué? ¿Es que es de la morfina? Ok ¿Tenés altavoces vos? ¿Dónde tenés micrófono? Ah, este es Mr. Gripe ¿Esa cosa? ¿Es que es de la morfina que se cae en las líneas? Díame ¿Estás uno de las líneas? ¿Vale a parar, Alexander? No sé No sé ni por qué estoy acá Uy, habla mucho Tipo, hace mucho que no tenía compañía, ¿cierto? ¿No me preocupes mucho? Alexander No es de la morfina que se cae en la morfina ¿Es de la morfina? Que ella lo tiene El amor No es... No es muy prometido Pero usted... ¿Cuál es la relación entre ustedes? Era el otro amante antes de Daniel Sí, porque... Como que te quiere cuidar Te mete ahí, atado ¿Vos lo odias? No, es que... Es que estaba con este Y después dijo No, te viste muy viejo Ahora viene Daniel El mejor Mira lo que hay ahí arriba ¿Verdad? No están funcionando todos los engranajes O sea, date cuenta que no te estoy prestando atención, ¿no? Yo soy muy útil Hay seis Seis pedazos de... De la orbe Bueno, fiel si le estaba prestando atención Pero bueno Por Dios Me está jodiendo ¿Cómo te llevamos? ¿Cómo estás? ¿Qué mal, el guaso? ¿Cómo nos vamos a llevar? ¿Qué? ¿Sos más viejos que la injusticia? ¿Qué? Mirá, sos un amante despechado de Alexander Yo lo meto a decirte ¿Ya Alexander? No, no te quiere Ya se acostó con Daniel Ya duerme con Daniel ¿Ese es tu nombre? ¡Cállate! Cornelio ¡Cállate! ¡Vete a los cuernos! ¿Qué mal? ¿Qué es Cornelio en otra? Creo que en Harry Potter Ey, me estoy pegando la cabeza con algo No sé ni para qué es eso Siempre hay que hacer reparaciones Porque si no hay que hacer reparaciones No hay que hacer reparaciones Los bonos Eso es muy feo Uy, no pinches Ok, eso es muy feo ¿Por qué eso es feo? ¿Qué quieres que le haga? ¿Qué quieres que le haga? ¿Si me voy de acá? ¿Qué es, Don? Parece parte de la prisión Todo es parte de la prisión acá Suena horrible esto ¿Cómo odio la tortura, cordial? ¿Pero cómo quedan como fantasmas? No sé, porque no hay nadie que llore Es Agripa que está llorando La manzana podrida Cuanto que Machine for Pigs vale a ser más creepy Estamos jodidos No sé si es ¿Tú te asustas? ¿De qué hay tierra? ¿Fue un ex fantasma? Me asustó a mí, pero me asustó a Daniel No fue lo que me asustó esa O algo se cargó O algo se cargó Carajo Yo no quiero pensar Te das vuelta y algo atrás No te gires No te gires Eso fue horrible Y a feo nunca nos giramos No, ahora me quedé con la duda No, ahora me quedé con la duda ¿Podemos todavía jugar a alguno de Ponix? Sí Una con Ponix, te vuelen flores Y sin traumas como la del tipo que le dan a Messi Pero el cuerpo todavía se acuerda del dolor Chuleta de carne ¿Qué carajo? Sonó rarísimo eso, yo me voy ¿A cuántos se torturaban ahí? Eso es horrible Como siempre Yo ya no leo los cartelitos, es así simple Me renuncio ¿Y qué le pasa a la cordura, el guaso? Y no está tan mal O sea, después de todo lo que vio, yo estaría como temblando en el piso Pero este no Con epilepsia ¿Qué carajo? ¿Y la música? Pero la música no es cuando hay uno de los bichos cerca Uy, hay uno ahí No Ya va ¡Ey! ¿Por qué? Está re bajando la cordura ¿Por qué la luz es verde? A ver, tal vez por ahí se va y se acabó Tío, es un walker ahí Uy ¿Qué asusta? Just a little further It's like Orpheus descending into the underworld Are you hiding something? What do you mean? Never mind Never mind Never mind Your intuition is remarkable Mmm Not sure I'm following It doesn't matter It's just a myth after all ¿Qué buena que está la voz de que hace de Alex Anderson? Si no Podemos contratarlo con un buen jugador ¿Muy vuelve? Hice el ojo Yo fumándome la historia y ven el pibe ahí ¿Y? Viene para acá Oh, viene, no No tengo donde esconderme No tengo otro lugar que revisar No, pero si de última me escapo por la puerta Pero Por ejemplo, habían puertas abajo Que no estaban abiertas Eh, donde estaba Agripa Si, por eso, pero Y arriba no terminamos de revisar todas las puertas Cuando saliste del pozo ¡Ay! No, corre No, no es momento de ir ahí con la bella criatura ¿Cómo lo distraigo a eso? No, pero de todos modos anda a ver las puertas arriba Capaz que vea algo que faltó ¿Me sigue persiguiendo? ¿Qué? Estas celdas son los prisioneros mentales Que están bajo tratamiento Las personas que te envías van a terminar aquí Recuerda que el confinamiento en sí mismo funciona como un preamble a la tortura y debes calcularse No tomes a nadie antes de que estén listos ¿Entendido? Sonidos de las puertas de la tortura Están subiendo las puertas Están jugando la historia Están jugando las puertas Manece a tus víctimas bien y de que un prisionero instale terror en su celuidad No puedo prender más velas Ahí ¡Oh! ¡Oh! ¡Me voy al carajo! ¡Calla, imbécil! ¡Nos te quiere escuchar! ¿Estás equivocado? No tuve que haber tirado la palanca A veces hay que dejarlo como ¡PLEEEE! ¡Claro! ¿Por qué lo dejó desactivado? ¡Alexander! ¡Claro! ¡Lo estaba hartando allá! ¿Pero cómo escribía en esa posición? ¿Por qué hay notas que dejó él? Digo... ¡Escribía, me digo! No sé por qué hice eso The life of August 1839 Ritual. I can't stop sweating and shaking. The warding ritual was not something of a sane mind. I did not even realise the dungeon was still in use. Alexander had his servants bring one of the prisoners, a murderer, he told me. Alexander made all the arrangements, but he said I had to perform the ritual in order to have the right effect. The shadow could be led astray by the blood of another. No, nothing. To kill the man would provide us precious time. What else could I do? Alexander said it had to be done. He is saving my life. I don't have the luxury of argument. Ok, I mean, I killed him. As always. No, another barrel of that. I'm afraid it's going to break everything. Hey, but you see, I didn't fill anything. No, nothing. Medio centímetro. No, eran gotitas de aceite. Uy, está temblando todo. Se va a caer a pedazos y se mueve mucho. Qué buena la música esta, no? No hay ninguna otra puerta acá? Are you sure? Aquí está la que está... Uff. Daft Vice. No, de ahí fui recién. Acá están todas las piedras, ¿te acordás? Está hecho bolsa. Y la otra está cerrada. No se moverá nadie. Millie. Ok. No, yo digo, ¿no? ¿Viste el saltito que se pegó Daniel? Chín, chín, chín. Run for your life, Daniel. ¿Tiene alto parlante a esto? No, no puedo dejar que te proceda nada más. No, no, no. No, no, no. Ok, tiene... No va a matar, no va a matar Mr. Alexander. Alexander. Tiene parlante en todo el... ¿Fue que extraño eso? Sí, fue un ruido como un mp3 cargado. Jeh. Rarísimo. Ok. Supone que... Había dos portones al lado de la puerta, o... ¿Qué sé yo? Oh, y no. ¡Cállate, imbécil! ¿Hola? Ah, pensé que era un tarro de aceite. Y algo ahí abajo. ¿Es el bicho del agua? Dale, dale morfe ahí. Tira la carnita. ¿Y pa' qué? O sea... ¿En qué está pensando? O sea, sí, sí tenés que darle de comer. No, prefiría comérmelo yo. ¿Y eso no está podrido? Digo, estuvo tanto tiempo. Creo que le importó poco y nada si está podrido o no. ¿Devolve? ¡No! ¡Devolve, loco! Ya se tildó. Me lo voy a tener. Va a subir la cuerda y va a estar el bicho colgado de la cuerda. Y lo vamos a ver por primera vez en la historia. No. Alguna vez está ahí invisible y está colgada. ¿Qué es eso? Espero no caerme yo. ¿Qué es eso? Restos agarrados. Restos. ¡Ah, democracidad! Ok. Sí, hambriento. Sí, hambriento. Ay, comete esta. Lástima que Daniel no tiene... Tiene fuerza el pibe. En esa... ¡Ey! ¿Viste esto? Lo está agarrando con una mano, ¿no? Mirá, hago magia. La mano debería traspasar. No, tiene el poder del lado oscuro. Hace así como... No, no puedo hacer que suba. Qué pena. Quería tirar una piedra más grande. Por eso lo sigue la Shadow. Él tiene el poder del lado oscuro. De Dark Vader. Ok. Sí, pero ahí tiene la mano. O sea, podría ser que le evitara el... ¡Crucero! O sea, nos vamos de crucero. Muy bien. Nos vamos de crucero. Cinco estrellas. Vamos de crucero. Y hoy nos encontramos a Alexander con... Con bikini. Ok, no, gracias. Ya está de bikini a gripa. ¿Qué es esto? Tienen... Siete estrellas? Siete puntos. Nunca vi una estrella de siete puntos. Espero que no fueras tan satánico. Escuchan música. Si no, eran bichos dando vueltas, ¿no? ¿Cuánto más, Baron? ¿Cuánto más voy a superar? ¡Me maté! ¡Me maté! Este. Preparé. No sé si estoy tocando bien. Esta cosa. A ver. No quiero que se sature esta porquería. Ya hemos tenido muchos problemas. ¿Por qué no lo...? Oh, pero... Mirá quién está acá. ¡Hola! Está re arrogado el pibe. Hola sexy. ¿Qué carajo? ¿Qué carajo fue eso? No, no estoy bien. Parece como una rata o una paloma. Bueno, pero gigante. Está un poco tenso esto. Está un poco tenso. Dejá. Dejá. Dejá de jugar con la silla. Para bloquear la puerta. La silla. Las películas lo hacen más fácil. ¿Qué podemos encontrar? Oh, pero... Estas cosas estaba viendo que tienen simbolitos asiáticos escritos. ¡Eres tú, mi amor! No. No tradujiste eso. Está como las traducciones malas esas que traducen. No, si ya está en español. Eh... Lo que más echo de menos. ¿O acaso es a mí mismo? Eh, pero no estoy muy fumado. Eso es lo que me he convertido. Eh, no estoy ciego. Soy un monstruo para ellos. Un... Un sultán. Un... Demoníaco. Oh, no. Sí, déjalo así, por dios. ¿Qué fumadera es esta? El águila negra, me teme. ¿Qué carajo? No entiendo qué son estas cosas. Me voy a saltar esa paloma de... Ah, yo... A ver, no. Wait. Como que no voy a poder leer nada. Ah, mucho mejor. Notas sobre la tortura. Se deben decir algunas cosas sobre la tortura. Había calculado que la reacción que obtendría de las personas... Las víctimas sería muy personal. Afortunadamente no ha sido así. Los seres humanos tienden a reaccionar de forma muy similar... A dolor físico y al miedo de la anticipación. Debo hacer mucho hincapié en la importancia de controlar a las víctimas antes de proceder. Incluso las criaturas más tímidas pueden estallar en brotes de violencia donde su fuerza excede lo previsto. Si se pone especial interés en reducir a la víctima, no debe haber ningún problema. Pero también supondrá un obstáculo para el efecto que busco. Por lo tanto, los pasos correctos a seguir son... Controlar a la víctima mientras aún está aturdida. Presentar la forma de tortura a la que se le va a someter. Y después, continuar con el acto en sí. El objetivo de la presentación es infundir miedo. La mente humana es muy eficiente ya que producirá más miedo con el simple hecho de imaginárselo. Al infligir dolor, se debe evitar producir un enorme daño ya que resultará más eficaz si se puede mantener el proceso. Además, se debe infligir dolor por tandas, si es posible con pausas para dejar que el cuerpo se recupere. Si se está azotando o cortando a la víctima, se debe golpear una vez, esperar que se alivie el dolor y a continuación volver a golpear. Mientras el cuerpo sufra, seguirá produciendo la esencia vital y saturando la sangre con sus propiedades. Solo procediendo con sumo cuidado, se conseguirá que la víctima produzca el máximo efecto. Si la víctima no se comporta según lo esperado, es probable que todo esto no sirva de nada. Para que esto no suceda, se les debe beber amnesia y volver a intentarlo más tarde. Condenado Crazy. Después me preguntaba, ¿para qué estudiaban los torturadores? Estudian, tienen que aprender todo eso. Re loco todo, así no se tildo. Esa cosa en el ticho me está re jodiendo. Están siguiendo las palomas. Te quieren hacer popó encima. Oh, mentes palomas. Lo único que faltaría. Uy, todo igual esto. Creo que es por acá. Elegí... Casi me pego en la cara. Otra vez. Me fuma toda esa luz. Brut. 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 No quiero a nadie. Eso es horrible. Por supuesto. Se trata de los monstruos aquí. Mmm... ¿Qué campana? Parece como la iglesia que está acá. Cerca. No, los domingos me harta esa campana. Un orden. No. No, no. No. No, no. No, no. ¡Algo puede parar! ¡Algo puede hacer! ¡Algo puede hacer! ¡Suscríbete! No era el método, era el pirómano. Él era diferente a los demás. Podían hacer que volviera a olvidar. Es horrible esta parte. Mirá, todo el juego ha sido horrible, pero esta parte se le dio al premio. Para que nadie lo vuelva a usar. Claro, puede quitar el coso. No, es complicadísimo. Había que soldarlo. Pero era cómodo sentarse ahí. O sea, el tipo era culpable, pero no para tanto. Culpable a medias. Y no sé, es que una vez que te dan amnesia, te olvidas de todo. O sea, te olvidas si sos culpable o no. Entonces terminas como... Ay, sonías... ¿Esta no es la tortura que los parte a la mitad? Ay, tenés la fotita ahí. Sí, es esta. Ay, loco, ¿con qué...? Che, mira los verdugos, mira la cara. Uy, mira la cordura. Sí, había que estar loco. Ay, viste, incontrolable la cámara con la cordura esta. El violador colgaba boca abajo. Sus lágrimas estaban manchadas con la sangre que le brotaba de la barriga. La sierra entre sus piernas se había alojado en la cadera y no se movería más. Los hombres volvieron y esperaron a que la víctima se desangrara. What the hell? Ay, pobre tipo. ¿Quieres guardarse la sangre? ¿No podés llegar a la sangre? ¿Tenés ahí una cuerdita? No, no, pero... Dale. Sí, es que se me... Ahí está. ¿Para qué querés eso? No sé para qué necesita sangre. Digo, yo nunca necesité tanta sangre. Para la transfusión. Güey. No sé, una asquerosidad. Ey, ¿le subió la cordura ahí adentro? Es que me gustó cuando consiguió la sangre y dijo, sí, acá voy a poder tomar. Eh... Vampire. Alexander estaba completamente enfermo. Oh, ¿y otra vez hizo? Está torturando a mí. Y el vecino está hablando por celular. Por casualidad. Oh, sí, se tortura ahí. ¿Se acoplan los micrófonos con eso? No parlan. Ay, moscas. Ah, y esta estamina es horrible. Ah... Subíamos. ¿Vos trae las campanas? Ok, lo del medio, a ver si... No, 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 lo del lado. Eso. El secuestrado estaba de rodillas con las manos atadas a la espalda. Sentió como le levantaban las manos y la seguía el cuerpo. Sus hombros se rindieron al peso de su propio cuerpo y crujieron fuerte. Ah, la mujer colgada gritaba histérica mientras los hombres meditaban sobre su siguiente paso. Ah, esta es la peor parte de la cima, esta es el juego este. Me quiero ir de acá, ya me estoy trastornando esto. Juego trastornado, suena a la lista de juegos trastornados. Para variar. Cerra acá, mierda, yo me voy. Se esta haciendo bosta esto. Escuchen como las maderas crujen todo. Eso de menos de crucero tuvo. Yo digo que preparemos unos mates y que Daniel se vaya a tomar unos mates con Agripa. Y todos felices y contentos. Como para que me vaya subiendo la cordura. Claro, total que Agripa quiere hablar. Si, vamos. Vayamos a tomar unos mates con... Si, eso es lo mejor que hay acá. Te amo. Pará que traigo algo para sentarme. Está teniendo algo verde lo que dio este switch. Es como... Como... Ah, eso era marihuana. Ah, se refuma pues. O sea, vole... Si, por favor, abre el switch. Ok. Me fumé también. Bueno, ya estamos en el tiempo. Nos vamos a sentar con Agripa. Ay. Hey, Agripa, quita los pinchos, por favor. Ahí está. Así no. Bien. Acá hasta que nos suena cordura un poco. Bueno, nos vemos en la siguiente parte. Cuando se nos pasa el trastorno de todo eso. Cuando se nos pasa el trastorno de todo eso. Y cuando... Agripa, please. Deje de hablar. Me imagino que estupide ese día. No, no es que no nos podemos leer. Muy bien. Ahora sí que se cayó. Nos vemos en el próximo video. Chau.